Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Quinta entrevista para Prensa Oficial de Almagro Esta vez decidimos tener un protagonista de la casa Alguien que está ahí, a punto caramelo le podemos decir Porque ya se está recuperando de una lesión dura que tuvo Pero está más fuerte que nunca Y queremos ver cómo se encuentra Qué ganas tiene, preguntarle para volver a las canchas Porque Almagro realmente lo necesita Sí, también lo ha dicho su técnico Y estamos nada más y nada menos que con un hijo de la casa Con Hernán Ruquet ¿Cómo estás Hernán? Muy bien, muy bien, gracias Bueno, contame cómo estás Yo dije a punto caramelo Pero digo, ¿cómo están las ganas? ¿Cómo son? No, las ganas obviamente son muchísimas Hace algo más de ocho meses que estoy operado Bueno, de la rodilla Ya estoy ahí, ya jugué varios amistosos Ya me vengo sintiendo bien Los últimos partidos también el técnico me citó Estuve entre los 19, 20 Que van al partido Después, bueno, por esas cosas Quedás fuera del banco Pero no, estoy tranquilo Esperando la oportunidad Muchas gracias, ¿ah? Y yo soy un tipo ansioso Prato de manejarla Es complicado Pero bueno Cuando se dé Va a estar bien Yo trato de estar tranquilo Para no volverme loco Y bueno Esperé un montón de tiempo Por ahí esperar una semana Dos semanas más No me cambia mucho Y cuando haces fútbol En la semana Digo Te ves al nivel de tus compañeros Porque a veces uno queda lesionado Se recupera Y vas fuerte como ibas siempre ¿Cómo fue el tema? No, obviamente que Es progresivo Por ahí las primeras veces que haces fútbol O cuando haces reducido Te cuidás un poco más Pero bueno Después sí Después vas subiendo el nivel Por ahí Un día vas a trabar Te sentís bien O vas al piso O también te comes una patada Y te caes Y no te duele Y todo eso te va ayudando Agarrando confianza Y totalmente Vas agarrando confianza Y bueno Me siento bien Obviamente que Después lo del nivel Y eso Lo decide el técnico Que es el que Le pone los once Pero Pero me siento bien Yo ya estoy Con el alta y todo Ya estoy a disposición Y cuando te dijo La primera convocatoria Al banco de suplentes Y dijiste Ah Por fin Sí Con Chicago Fue hace tres semanas Más o menos Bueno Él siempre da la lista El día antes del partido Hacemos pelota parada Y bueno Empezó a nombrar Nombrado, nombrado Y último Rugget Y bueno Obviamente fue Un aplauso de todos Bueno Sí Hubo algo Pero Pero tranquilo Tranquilo Yo sabía también Que iba a 19 Pero bueno Obviamente Que antes que no estar citado Estar convocado Obviamente Es preferible Seguro la gente De Almagro lo sabe Tal vez Aquellos que No son luchas de Almagro Pero estén mirando esta nota No lo sepan Entonces por eso aclaro Has tenido dos lesiones Dos roturas de ligamento Con lo que Ya digamos Uno La primera La puede llegar a tomar De una forma Más allá de que se deprima Y más allá de que pasen Un montón de cuestiones Mentales Y Sobre todo mentales En esos momentos Digo Pero ¿Cómo llevaste Esta segunda lesión? ¿Y cómo fue el momento Que te volviste a lesionar? ¿Qué te pasó por la cabeza? Y bueno Obviamente Que es un momento triste Que en ese momento Te acordás Todo lo que otra vez Vas a tener que Luchar para volver Es una Es una recuperación larga No sé si no es Una de las más largas De las lesiones De los De los futbolistas Y bueno Obviamente Te digo El primer día Estuve muy mal Me acuerdo Fue en la cancha De Flandria Este año Fue en febrero Y sí Obviamente Estás triste Porque es Es un momento feo Pero bueno Después ya Ya empezás a moverte Para operarte Después ya Una vez que empezás La recuperación Y ya Te va Te va cambiando La cabeza un poco Cuando Almagro Empezaba a vivir Este momento Digamos Con Con tanto éxito Vos decías No puede ser Y que yo esté Afuera Te agarraba la cabeza Totalmente Totalmente Yo jugué Bueno los primeros partidos Del año Con Carlos Y bueno Después tuvimos Unos partidos Que por ahí Había muchos empates Perdimos Y después Bueno el equipo Agarró una levantada Que bueno Fue cuando se ganaron Los siete partidos seguidos Y se ganó el clásico Y obviamente Yo estaba feliz Por mis compañeros Por todos Pero a la vez Yo tuve Una seguidilla Importante Que habré jugado El año pasado Jugué casi todo el año Y la realidad es que Por ahí teníamos partidos buenos Pero Que se yo Ganábamos uno Perdíamos uno Ganábamos dos Empates Y como que nunca Sabía eso De agarrar así Como un envión Tan grande Pero bueno Es el fútbol Sí obviamente Quería estar adentro Y los chicos Que estaban adentro También me lo Me lo hacían sentir Como que Tendría que estar Pero bueno Yo estaba contento Y obviamente Casi se logra el ascenso Que obviamente Yo era parte de eso Pero bueno Te sentís un poco afuera También En ese momento Tu postura era Tal vez a veces decir Bueno pienso Y me concentro En mi recuperación Estabas también Acompañando a tus compañeros Dándole ánimo ¿Cómo era ese momento? Digo porque No por juzgar No porque esté mal Que no los apoyes Sino porque Ese momento También es difícil No bueno Yo No me acuerdo bien El primer mes O dos meses Fue por ahí Cuando más tenés que hacer reposo O cuando Hacés kinesiología Nada más Yo nací acá Kinesiología Hacían agremiados Pero después Yo bueno Venía a los entrenamientos No todos los días Pero venía algunos días Y a los partidos Sí a los partidos Iba todo Así que bueno Siempre Siempre estaba cerca Del plantel Aparte Es lindo Viste A mí me gusta Siempre estar con mis compañeros Por más que estés afuera O no puedas jugar También para el que está adentro Es importante Que el que queda afuera Esté con él ¿En quién te sostuviste En todo ese momento En toda esa etapa De la lesión? Y siempre Mi familia Yo tengo la suerte De mis viejos Están muy pegados a mí Todos Mis viejos Bueno Mis abuelos Mis tíos Mi hermana Mi novia Todos Hay como un círculo Que me apoyan siempre En la otra lesión Pasó lo mismo Y ahora Es la realidad Que cuando vos estás bien Hay mucha gente Y cuando estás mal Por ahí no hay tanta gente Pero bueno Ahí uno se da cuenta Los que realmente Te están apoyando Mis amigos también O sea Siempre Hubo gente Que me ayudó a salir Son momentos feos Que a veces no se entienden Porque no hay No hay una explicación O es muy difícil Encontrar un motivo Pero Pero bueno No queda otra Que bueno Pasó esto ¿Cómo se soluciona? Hay que operar Y bueno Y la recuperación Y todo Así que Siempre apoyándome en ello En algún momento En alguna de las dos lesiones Decidiste Recurrir Recurrir a terapia Es decir Bueno Empiezo con Algún profesional Que me pueda ayudar Para no caer Sí, sí, sí En la última parte De la recuperación De la anterior Fui Un tiempito A la psicóloga Y ahora bueno Estoy yendo también En el gremio Y la verdad Y la verdad Que me ayuda mucho Es un tema Que por ahí Algunos lo comparten Otros no Pero Pero también Tenés muchos miedos También Tenés como una incertidumbre De bueno Cómo voy a quedar O cómo manejar la ansiedad Y sí Me ayuda Me ayuda bastante Y bueno La verdad que a mí Me hace bien Qué sé yo Así que Te preguntaste más de una vez Por qué a mí Y otra vez Sí, sí Un montón Un montón Y también Acordarte la jugada Y si no hubiese hecho esto Pero bueno Que no se puede volver El tiempo atrás Y sí Te lo preguntás Y muchas veces No sabes por qué Porque siempre decís Uno hace las cosas bien Todo Y te pasa Y bueno Pero bueno Para mí no hay otra forma De hacerla Yo por cómo veo Esto Que bueno Además de lo que me gusta Es un trabajo Y yo lo tomo como tal Yo soy así Y me pasó Y bueno Pero sí Esa pregunta Por ahí me la sigo haciendo Hoy en día también De las cosas Buenas que te dio la vida De qué decís Bueno La verdad que Gracias a Dios Tengo esto Gracias a Dios Dios O en quien creas Me pudo dar esto Y No, yo creo que Bueno La posibilidad de jugar al fútbol Profesional Creo que No se le da A todo el mundo Es la realidad Yo Bueno He pasado Muchos compañeros Acá Bueno Yo hice también Inferiores en Vélez Y jugadores Que por ahí Pintaban para Para crack Y después Bueno No llegan No terminan llegando Y la verdad Que eso Para mí es un regalo Obviamente Que trabajé muchísimo Para poder ser profesional El jugador de fútbol Por ahí Empieza No sé A los 9 10 años Y muchas veces No salís el fin de semana Cuando sos chico Tenés que jugar Y bueno Todo el mundo No lo entiende Pero los que juegan O los que están por ahí En el tema Saben De lo que estoy hablando Y después Algo que me dio Importantísimo Es la familia Creo que Es Lo más importante Que tiene Uno como persona En los buenos momentos Están En los malos también Por ahí están A veces Para marcarte Un poco el camino Cuando sos más chico Y también Para apoyarte En los momentos malos Eso La verdad Que es importantísimo Y Gracias a Dios Que los tengo también Así que De eso estoy agradecido Hablame de tus abuelos No, mis abuelos Sobre todo Los varones Que Siempre te acompañaron La verdad que sí Yo me acuerdo Yo era chico Bueno, yo estaba en Vélez todavía Te hablo de 10, 12, 14 años Y a todos lados Mi viejo Y mis dos abuelos Hombres Que me iban a ver Todos los fines de semana Que metían presión ahí Porque No, no, no Tal vez No, tranqui Siempre apoyo bien Por ahí mi viejo más Pero bueno A veces los padres corren De todo Me digo Mis abuelos no Nunca A veces sí Viste Te marcan cosas Fútbolero los dos Pero a todos lados Me acuerdo Córdoba Rosario Santa Fe La Plata A todos lados La verdad ¿Tienen más nietos? Sí, pero bueno Éramos una camada Como que tienen dos Uno que ya somos grandes Y otro que recién tienen 10 11 Entonces bueno Yo soy el único Por ahí que salió para el fútbol Y bueno Qué sé yo Me seguían a todos lados Por suerte Los dos me vieron Par en primera Uno por ahí ya no está Pero el otro Bueno A veces me escucha Ya no viene a la cancha Pero bueno A mí siempre me impactó Esa fuerza por ahí Ya yo más grande 15, 16, 17 Por ellos en la semana No salían Estaban en la casa Y de fin de semana Estaban ahí Para la alambrada Se guardaban para vos Claro Y bueno Eso la verdad Que también impagable Bueno Más allá de que Estén o no estén Uno a veces Eso digamos No lo puede manejar Vas a llevarlo siempre En la piel ¿No? Sí, sí Los tengo ¿Tatuados? Los tengo tatuados Sí Y bueno Fue el primer tatuaje Que me hice Y también Un poco por eso Era más chico también Por ahí Hoy en día Yo lo pensaría De otra manera Pero por una cuestión De No sé De tatuarme Y eso Pero no No me arrepiento Ni nada Yo los veía Para mí Era importantísimo Que estén Por ahí Fue un día Faltaba uno Y viste Ya uno Pero Pero no Siempre a todos lados Y Yo sé que ellos Me iban a ver a mí Y estaban viste Chocho Aparte por ahí Jugaban mal Y no Viste Te apoya Y mi viejo No Mi viejo me mataron Claro Pero Era el equilibrio Estaba mi hermano Y yo Pero bueno Por lo menos Contame Cómo En tus tiempos libres Digamos No sé que la recuperación Sé que lleva Bastante tiempo Me lo has dicho también Off the record Que lleva a veces Más tiempo Que lo que es Un entrenamiento Cuando uno está bien Pero digamos Otras cuestiones Decidiste estudiar Ya Estabas estudiando No Ahora bueno A mitad de año Arranqué con El ingreso A la Universidad De La Matanza Para hacer De Quinesiología Y bueno Es algo Que yo tenía Gana de hacer También Porque bueno Me gusta Pero Por ahí el día De mañana También seguir Un poco ligado Al fútbol También me gusta Lo que es La nutrición Pero bueno No en todos Los clubes Todavía está Por ahí en primera Un poco más Pero bueno En la B Por ahí no tanto Pero bueno Además me ayuda También a A tener un poco La cabeza En otra cosa En algunos momentos Y no curso Mucho el lunes Y jueves Se puede Es difícil A veces Está cansado Te crees Y a dormir Pero bueno Mientras pueda Y también mi idea Es ir haciéndolo despacio Exacto La carrera dura 5 años No la quiero hacer 5 años Se puede Se puede estudiar Y jugar al fútbol Es un ejemplo Claro Muchos se han recibido A largo plazo Pero se han recibido Es linda A veces uno no tiene Digamos La carrera comprada Vos lo sabés Vos lo entendés Más que nadie Pero digo Contame Quiero saber Cómo sos como alumno ¿Qué te dicen Tus compañeros? Con esto Recién En el curso de ingreso Por ahí no hacés Tantas amistades Tengo mi grupito ahí Porque bueno Como que recién Los conocés Y todo Pero Si yo soy Como alumno Tenés cada vez Detrás No, no No, no Pero Siempre en el colegio Como que me fue bien Tengo una facilidad No No me mato estudiando Pero Pero no Por lo general Me va bien Si te viene Una lesión de rodilla Para atender En el consultorio No, no Lo derivo Lo derivo Sí, no Porque ¿Por qué? Si vos mismo O sea Vos sos el que Mejor puede ayudarlo Porque lo entendés Lo conozco a veces No querés ni acordar Viene un amigo Que le duele acá Y ya me No, no Afuera Una lesión Pero Pero no Qué sé yo Es No, no lo derivaría Obviamente Lo atendería Pero Pero bueno Es algo Me va a hacer acordar De lo que pasé Pero bueno Qué sé yo Te hago pasar un momento Más lindo Los momentos emotivos Por ejemplo Quiero que me cuentes Cuando con Quirós Soñaban desde inferiores Hacer un gol La forma Del gol Y después ¿Se te cumplió o no se te cumplió? Contame ¿Cómo eran esos sueños? Sí Yo al negro lo conozco Desde 2005 Con el que llegó Almagro Yo ya estaba Y nada Al negro Es fantaseoso Más no poder Y bueno Siempre Si a poquita parte por ahí Veníamos a alcanzapelota Y claro Vos sos chico Y ves todo Ves la gente Ves Todo Todo Y empezás a soñar Y empezás a maquinar un poco Y nada Y el negro siempre decía Mirá como estemos jugando en primera Mirá como estemos jugando en primera Y hagas un gol O llevo un gol Y bueno Y se nos cumplió a los dos Porque Bueno Era el primer gol en primera Que hace en la cancha de colegiales Yo estaba jugando Y bueno Y después yo me acuerdo Un gol que hice Que le hice a Defensores Que bueno Llovía encima Me acuerdo Bien así De película Si perdíamos 2 a 0 Después lo empatamos 2 a 2 Y bueno Faltando 5 minutos Estaba el gordo Figueroa Y yo estaba jugando con Juncker Juncker estaba de 2 Yo de 4 Y me dice Vayan a jugar de 9 Nosotros teníamos que ganar Porque otra no nos quedaba Porque si no quedábamos afuera Estábamos peleando por entrar reducido Y bueno Quedó una pelota medio ahí Richard me la da Y decimos Me dio vuelta Y le pegué Y cuando vi que entró No No me podía creer La verdad que no me podía creer Aparte llovía Viste Y nada Me acuerdo que No sabía qué hacer Fui para el corner Medio que me agarraron Me tiraron Y bueno Y bueno el primero que sentía arriba Así que me estaba agarrando la cabeza Era el negro Y bueno Y ahí me dijo Mirá donde estábamos Viste Como que Fue un momento La verdad que fue uno de los mejores momentos Que me tocaron pasar ¿Era de soñar el gol así De esa forma A él? Sí 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 Nada Él es Él sí Nada Él es un personaje Pero siempre Además Tenemos una amistad De hace años ya Y Y no Siempre Siempre Uno sueña cosas lindas Sueño que un gol De último minuto Eh Qué sé yo Un gol que salí campeón Bueno Yo te diría que te sientes con él A empezar a seguir soñando cosas Porque si se le dio Y puede ser Puede ser Sí Y ahora siempre Siempre me habla Que ya estoy para volver Viste Me mete Me mete ficha Bueno Él dice Y muchos dicen Que sos Ruquelme No No Me da un poco de vergüenza Contalo por favor Porque A mí me dijeron En la cancha ¿Por qué decís Ruquelme? No Es Ruquelme No No es Ruquelme Es Ruquelme No No puede ser ¿Por qué te decían Ruquelme? Si en la cancha Puede ser Estos nacidos inferiores Sí Todos los viernes jugábamos un picado Con los chicos De 15 años Y bueno Yo tuve una época que atajé Un picado Después Tiembla Centeno No Después Empecé a jugar enganche Pero porque Viste Era una forma De que cada uno jugaba en otro puesto Exacto Divertirse un poco Claro Y bueno Y el negro no El negro jugaba donde Jugaba siempre En el medio Pegando Entrenado Claro Entonces Entonces bueno Ahí yo empezamos Como Como Así A joder así Y bueno Y quedó Y quedó Y vos ¿Qué hacías? Nada Y yo No marcaba Ya no marcaba Y nada Bueno Pero pará ¿Le hiciste algo? Sí Un día O sea ¿Por qué? Para que Él se va a acordar Si algún día Le entrevistó Preguntale Porque en un picado Un día le hice dos caños Y se enojó Y se enojó No me saludó Se fue así caliente Con razón Le preguntamos por vos Y lo primero que nos dijo Es calentón Preguntale por Ruckel Es calentón El negro Se fastidia Se le traba la cabeza Pero así Nada bien El negro Algo había Algo había Estás por volver ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo está? La actualidad ¿Cómo vienen los equipos? ¿Cómo vienen los rivales? ¿Y cómo ves al mar? Y el torneo está muy parejo Si no me equivoco En no sé En 13, 14 puntos Están todos los equipos Muy parejo Cualquiera le puede ganar A cualquiera Cualquiera empata Con cualquiera El primero empata Con el último No hay ningún equipo Que haya mantenido Por ahí una regularidad Porque Si no Hubiese sacado 6, 8 puntos De diferencia Por cómo se dio Y al magro Lo veo bien Por ahí en los últimos Nos costó De una parte El torneo nos costó No nos dimos bien Bueno, creo que Con Platense Hubo un clic Que bueno Que ahí Carlos Ahí tomó la decisión De que Con Barracas Era El último partido No sé bien cómo fue Pero ahí Hubo un clic En el grupo Y Y En la idea De juego La idea siempre fue la misma Carlos tiene una idea De jugar por abajo De que haya mucha movilidad Pero bueno No se nos estaba No se nos estaba dando Creo que ahí Si bien con Barracas Perdimos Pero se demostró un cambio Y bueno Después le ganamos a Chicago Le ganamos a Dalmine Hubo un cambio Y el equipo ya Sabe lo que juega Que es por ahí Lo que pasó Lo que pasaba En el semestre anterior Que el equipo Sabía que entraba Y Y por más que la cancha Esté linda Esté fea El equipo jugaba Jugaba Tenía un estilo De juego definido Y bueno Creo que eso Lo estamos encontrando Y Es un poco más fácil Bueno ya Que Yo siempre digo Este ejemplo Que hay dos caminos Que está el camino De los resultados Y el camino Al objetivo Que uno apunta Y que ese siempre Tiene que ir bien El otro A veces se puede modificar Pero el otro Es el de la presión De la gente La gente El hincha del Magro El hincha del fútbol No digo solamente El hincha del Magro Pero siempre Está con la presión De ganar De sumar De no perdonar derrotas Digo ¿Cómo se lleva adelante Tanta presión Sabiendo que Ahora El torneo pasado Hicieron algo Tan lindo Tan prolijo Al final Y ahora ¿Cómo nivelas eso? Y obviamente Se puso la vara muy alta Pero también es bueno eso Porque Si hubiésemos sido Un desastre También había que ganar Creo que el club Se merece estar Un poco más arriba Y sí La presión Hay que manejarla Obviamente Que si vos Se juega bien Es más factible Que lleguen los resultados Yo estuve mucho tiempo acá Y por ahí Es una realidad No se jugaba bien Lo único que importaba Era ganar Y bueno Y así podés ganar Pero podés perder A veces Resulta por ahí Un poco de De No se si azar Pero Jugando bien Y teniendo una idea Y haciendo las cosas bien Es más fácil Llegar por ahí Al camino De la victoria Y la gente Siempre quiere ganar Y además Le preguntás a un hincha Y va a querer ganar 40 de 40 Y es así Y es así Pero bueno Obviamente nosotros también Los jugadores a veces Sufren más No sé si más O igual Que la gente Pero obviamente Todos quieren ganar Porque vos ganás Si hay buen clima Si todo se hace más fácil Pero bueno Obviamente El otro día Le escuchaba Un técnico Que se enojaba Porque él apuntaba Al juego Apuntaba A jugar por abajo Como el estilo De Carlos Y los resultados No se le daban Y dijo Me siento El más Un insulto ¿Qué jugaste? Entonces voy a jugar Como se juega en la B Metro ¿Hay que adecuarse a ese juego? ¿O hay que ser fieles A lo que uno Trabaja A lo que uno piensa? Y nosotros Para darte un ejemplo Cuando Carlos llegó En enero Él Vino con su estilo Él vino a Argentino Junior Él vino con su idea Y él Plantó su idea Y creo que Él fue fiel al estilo Y con los jugadores que había Y el grupo que se armó Y el grupo se convenció De que ese era el camino Y bueno Casi se nos da el ascenso Y estábamos muy lejos De la punta cuando él vino Poder se puede jugar Por ahí en la B Metro Sí, se juega poco Se mete mucho Hay mucho 0 a 0 1 a 1 Pero Pero se puede jugar Creo que se puede jugar A pesar de las canchas A pesar de todo Quedó demostrado Que Que se puede jugar Y siempre creo que el equipo intenta Te puede salir o no Porque El jugador siempre da todo Aunque no le salga nada Siempre da todo Porque yo pienso así Ninguno va a entrar a la cancha A dar menos de lo que puede dar Entonces bueno A veces te puede salir A veces no Pero Pero sí que se puede Hay que estar comprometido Con la idea Bueno Hablamos ya un poquito De lo que es el fútbol De ascenso Pero me quiero decir Un poco de tema Sobre todo Con vos que estás En esa posición Se viene el Mundial El próximo año ¿Sos de mirar Los partidos de la selección? Me imagino que sí Sí, obviamente ¿Cómo ves Esta cuestionada defensa? Sí, yo pienso que Debe ser complicado también Jugar en un equipo Que ataca siempre Debe ser complicado Por ahí yo lo veía En la Copa América Que se criticó mucho De la defensa Pero bueno Un equipo que ataca siempre También a veces Que por ahí queda descompensado O yo por ahí poniéndome En el lugar Debe ser complicado Porque obviamente Fallás una vez Y bueno Y perdiste Y más que la selección argentina Y con los jugadores que tiene Pero Pero bueno Pienso que se está Se está bancando Algunos jugadores Y A veces quedan muy expuestos Digamos De que les ganan las espaldas Que quedan Muy mal parados Muy mal parados Y a veces sí No creo que sea Falta de trabajo También debe ser difícil También juntarte Para jugar Porque no es No es que estás En tu club Y ves todos los días A tus compañeros Pero Pero si En un equipo por ahí Que ataca tanto Y que ataca todo el tiempo Por ahí te equivocás En un pase Y si viene una contra Debe ser complicado Pero El tema este Que dicen muchos O muchos cuestionan Tal vez Los colegas Más que nada Esto de decir No hay defensores Para llevar A la siguiente ¿O a quién llevas? ¿Es tan así? ¿No hay defensores? ¿Qué opinás? ¿Tu opinión? Hay defensores Hubo bastante recambio En los últimos tiempos También De los defensores De la selección Y bueno No me parece mal Por ahí los que están Por ejemplo Mi puesto Yo lo veo a Zabaleta Y a mí me gusta Antes no me gustaba Por ahí yo lo veía Como Como muy básico Por ahí en el puesto Que no sé si era el puesto De él Antes de lateral Pero Pero bien Lo vi un par de partidos También en el Manchester City Y Y cumple bien la función O sea Zabaleta cumple siempre Y me parece Que hoy en día Está bien que él sea el lateral Por ahí bueno A mí siempre me gustó El Pupi Zanetti Tiene 40 años Justo ahora volvió a jugar Después de una lesión también Pero bueno Por ahí no veo No veo a otro Que En ese puesto A veces También Muchos centrales Juegan de lateral Claro Y como el equipo ataca siempre Por ahí no tiene la necesidad De que pasen tanto los laterales Entonces A veces digo bueno Ante tanta figura en la ofensiva Lo defensivo Se termina opacando Y sí Es complicado Por los monstruos Caer adelante Claro O sea Quererse encontrar El mismo extraterrestre En la defensa Y no Y no sé si está Es la realidad A veces Quedás Quedás mal parado O Y bueno Pero es así Pienso que ese va a ser un problema Que va a tener Argentina Al tener tanto poder En ofensiva Por ahí no tiene lo mismo En defensiva En defensa Y pensando en el futuro El trabajo en el inferior Se está haciendo bien O Tal vez hay que marcar Ciertas cosas O ser Digamos O trabajar mucho más Digamos Las cuestiones Para que cuando los chicos Lleguen a primera Porque hay muchos técnicos Que me dicen ¿Sabes qué feo? O qué difícil es Es que a veces Lleguen a primera división Y haya que marcarles cosas Que ya tendrían que haber aprendido antes Pero es real Eso A mí me pasó también Y hay chicos Que yo hablo con ellos Julio Quiroz Richard Junque Nico Arrechea Y es la realidad Yo aprendí Muchas cosas en primera Cosas por ahí básicas Que no No las sabía Pero porque nunca nadie Por ahí me las dijo Y eso pienso que pasa No sé si debe pasar en todos lados Pero Pero en muchos lados debe pasar También hay una realidad Que todos los chicos Quieren ser delanteros Todos los chicos Quieren hacer goles Eso también Eso también pasa Desde hace mucho tiempo Pero eso Que decís vos Es verdad Yo por ahí Yo subí a primera Y hice a primera pretemporada Con 18 años Y después subí al plantel A los 19 Y hay cosas Que yo las aprendí acá Que por ahí me la marcó Un compañero Grande O me la marcó un técnico Y un técnico Que tenga ganas De marcártela O que tenga esa forma Porque hay otros Que se quedan Con los que entendieron O con ese grupito Y el resto Por esos motivos A veces hasta quedan Por acá Es así Pero bueno Tuve la suerte Que me han tocado Técnicos Y jugadores Grandes Experimentados Que por ahí me hablaron Bueno Adrián González Cuando estuvo acá Facu Arguello Matiuso Fueron los primeros Por ahí que me crucé Que sí Por ahí me dijeron Cosas básicas Y nada de otro mundo Pero que a mí me ayudaron Y bueno Después vas aprendiendo Muchas cosas Mario Spinaroli También me enseñó Bastante Yo siempre rescato Como que Aprendí muchas cosas con él Aparte él fue el que me puso De volante Por afuera En una línea de tres Y también bueno Aprendí un poco Me enseñó Me enseñó Varias cosas La verdad que muy bien ¿Los amigos Fue lo mejor Que te dejó el fútbol? Y sí La gente Conocés mucha gente Pasaron muchos planteles Acá Y en inferiores también Y sí Después te quedás Te quedás con eso A veces te juntás a comer Salís también Por ahí te juntás Con chicos Que no llegaron Nosotros a veces Nos juntamos Con los categorías 90 Que bueno Hay varios que llegaron Muchos firmaron acá Estuvieron un año Después se fueron Y otros están jugando En otro lado Es así Pero bueno La amistad es Aparte pasás mucho tiempo También Mismo con algunos chicos Que conocí acá en Primera También Por ejemplo yo Con Germán Lanaro Y Agustín Farías Compartí toda la recuperación Anterior Y bueno También en los momentos duros Como que Es bueno hacer La recuperación Con otro al lado Y te va Como ayudando Y queda Queda una amistad Por ahí te cruzás En una cancha Y te saludan Viste Hablás Es lindo Y el camino Recién empieza Si imagínate La de amigos Que vas a ir cosechando Quiero que le digas algo A la gente de Almagro Expresándote Mostrando Las ganas Que tenés de volver Y que le vas a dar Cuando vuelvas A toda esa gente Que está ansiosa Y que sé que también Mucho te ha apoyado Si la gente conmigo La verdad que siempre Siempre fueron Palabras de aliento No me acuerdo Una vez Que me hayan pudeado Que me hayan Que por ahí Algún momento Si Lógico Aparte del juego Pero no La verdad que Estoy yo por Facebook Cuando me pasaron Las cosas feas que me pasaron Siempre me apoyo Y yo le digo a la gente Que apoyen Obviamente Que hay momentos Que no vas bien Y que la gente se expresa Y tampoco está mal Que bueno Que digan Lo que tengan ganas de decir Pero que apoyen Porque Porque el grupo Está muy comprometido Y todos tenemos La misma idea Todos queremos El mismo objetivo La gente Nosotros Los dirigentes Todos quieren ascender Es una realidad Y bueno Y ahora se encontró Esta regularidad Del técnico Quiero decir No me acuerdo Un técnico Que haya estado 10 meses 11 meses En Almagro De que estoy yo No me acuerdo Por ahí Entonces eso es importante Porque ha pasado También con técnico Que les iba bien Pasaba cualquier cosa Se iban Un día para el otro Y te encontrás En una situación fea Porque estás acostumbrado A la verdad De una manera Y pasa cualquier cosa Se va Viene otro Que tiene otra forma Y a veces Y a veces Te desconcierta Un poco Pero bueno Ahora hay una idea Hay una forma De trabajo Y es bastante seria Entonces Me parece que es el camino Ojalá que se nos dé El fútbol Puede jugar bien Y la pelota no entra Y te quedás afuera Pero bueno Hay que tener fe Y hay que apoyar La única forma Es apoyando Que venga la cancha La gente caliente Que eso es lo más lindo que hay Bueno Hernán Ya pasó Y no hablo de la nota Ya pasó El momento más duro Te deseamos realmente Lo mejor Primero agradecerte Por el déjà vu Y porque realmente Siempre que te llamamos Estuviste Siempre que te molestamos Estabas ahí Al pie del cañón Sé que lo mismo pasa En vestuarios Que tienen ahí Al pie del cañón Para salir Pero lo peor ya pasó Te felicito Por haber Podido superar Estas dos pruebas De fuego Que a muchos Lo dejan en el camino Y sin embargo A vos te haces Un tipo fuerte Un tipo maduro Un tipo que vuelve Tal vez con una mentalidad Distinta Entonces lo mejor De corazón Lo deseamos También la gente De prensa Sobre todo Que mucho nos ha hablado De tu lucha Así que agradecerte Y desearte Lo mejor Para lo que venga Para este regreso Y también Para una buena carrera Exitosa Y libre de lesiones Bueno Muchas gracias A vos A todo el equipo Sí Lo peor ya pasó Hay que olvidarse De las cosas feas Y esperar Que vengan las cosas buenas Es así Hay que luchar Y hay que seguir Siempre adelante Por más que pasen cosas feas No te tienen que dejar En el piso Porque si no No vale nada Todo el esfuerzo Por ahí que hiciste Anteriormente O Que sé yo Yo pienso así Y bueno Tengo esa mentalidad Ojalá que sea cuanto antes Regreso Así que Nada Ahí vamos a estar Tal vez cuando la pongamos a ella Entrás Ojalá Ojalá Sí Ojalá Ojalá que sea cuanto antes Muchas gracias No, gracias 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 Gracias